Muy buenas gentes, ¿qué pasa? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo. Las ganas que tenía de volverme a ir de viaje y de probar esta tremenda cámara con la que estoy grabando. Estoy blogueando con la Sony A7S III, esta nueva cámara full frame que me he cogido. Que bueno, estos días la voy a estar probando para bloguear, pero bueno, no es como lo que quiero hacer con ella. Tenéis que estar notando una calidad increíble. Nos encontramos en Morella, provincia de Castellón. Estamos haciendo parada técnica por aquí. Voy a hacer un poco de memoria, porque algunos seguramente os acordéis de que esto ya lo hicimos en varios años. Lo hicimos en Codo, en Artieda, en Cella el año pasado. Y bueno, una vez al año nos reunimos con amigos de mis padres, grandes amigos míos que tengo muchas ganas de ver. Pero bueno, que ahora estamos aquí en Morella. Vamos a ir a visitar el castillo y a ver qué nos encontramos. Vamos a ir a visitar el castillo y a ver qué nos encontramos. ¡Gracias! ¡Gracias! Nada chicos, vamos a comer a ver qué nos dan por aquí. ¡Gracias! 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 Estaba a punto de finalizar este videoblog ya que, bueno, estoy bastante cansado. Pero digo, creo que les debería de hacer un host tour, ni que sea muy por encima para que vean un poco donde estamos. Esta es la habitación que ya os he mostrado. Esta de aquí, que hay una de matrimonio. Son habitaciones de este estilo que están por toda esta casa. Por aquí está la planta baja, la planta en la que estamos y por encima hay dos plantas más. Hay estos espacios tan bonitos como esta estantería de aquí. Bueno, está todo lleno de reliquias como estas de aquí, no sé si se ven. Está muy guapo el sitio. El encanto de estos sitios son las vigas de madera por aquí arriba. Fijaros en este tronco que está dentro de la casa. Hay interruptores como este de aquí, súper antiguos. Tenemos otro cuadrito. Tenemos como entramados de madera. Y lo que iba diciendo, seguramente vaya a finalizar este vídeo aquí. Estoy muy feliz porque no tan solo es el primer videoblog que grabo con la Sony A7S III, sino que, bueno, se van a venir aventuras muy guapas. Simplemente deciros que espero que os haya gustado este vídeo. Considera suscribirte a este canal para no perderte los próximos vlogs que voy a grabar aquí en tronchón. Dale un fuerte like y, por favor, coméntame qué te ha parecido. Qué te parecen este tipo de vídeos. Al final son vídeos que, bueno, como la mayoría, los hago para en un futuro recordar estas experiencias que yo considero que es lo mejor que se puede hacer en la vida. Viajar, estar con amigos, grabarlo en mi caso, que me flipa todo esto. Bueno, chao. Parece una película de mafia, ¿eh? Bueno, gente, primera vez fumando esta cosa de aquí. Llevamos aquí 12 minutos grabados, tío. Simplemente... Son nuevas, tío. ¿Qué has fet, imbécil? ¿Qué dios?